Hola a todos les habla Aniel de Callgamer y seguimos con el videojuego Grandefauto 5 después de haber justamente hecho mini submarino en nuestro video número 53 entonces estamos esperando la tercera misión de esta gran misión y acá justamente la llamada de Wade donde nos dice que la reunión para el golpe es justamente acá en la casa del primo de Wade prácticamente la casa de Trevor le despeamos vuelta también nos llegó un mensaje de los del FBI ya también tenemos misión del FBI entonces eso se pone bastante bueno y esa misión que es bastante interesante después de haber tenido esas otras dos que no me convencieron pero bueno así que llega lo más esperado entonces no creo que estoy tan lejos pero tampoco tan cerca así que será cuestión de paciencia ¡ay mira un evento! pilas por acá hay un evento un evento aleatorio ¡sí señor! mira lo que ocurre acá lo que hay que hacer porque es que queda encerrado queda atrapado prácticamente ese personaje ahí en ese auto lo que hay que hacer entonces con la maquinaria esa de color amarillo es salvarlo ¿no? y de qué forma lo haremos pues vamos a hacerlo ¡uh! ahí se la amarré total quería ser rápido pero bueno entonces vamos a darle reversa a esto si no no podría hacerlo dice que rápido entonces lo voy a hacer hacia abajo y ahora esto se empieza a mover como loco entonces como le doy dirección hacia abajo probemos esto hacia abajo hacia el lado ya queda libre ahora sí yo también me voy porque esto va a explotar ¡va a explotar! se salvó listo entonces este muchas gracias creí que iba que no iba a contar y entonces esto es lo que hay que hacer en este evento aleatorio muy corto y nada complicado nada del otro mundo solo hay que saber qué es lo que toca hacer y ya ahora sí vamos a la misión a la esfera de la misión queda ahí en un contratiempo entonces es muy importante hacer todas estas misiones que no son para nadie difíciles llamémoslo evento y ahora sí ya estamos muy cerca perfecto entonces vamos a ver qué nos depara para esta misión donde según Trevor entonces iba a ser en compañía de Michael y después le dice que llame a este chico Franklin entonces haríamos esta misión con los tres personajes donde hasta el momento en las dos anteriores ya sea mini submarino o explorar el puerto solo había intervenido Trevor y su combo o sea Wade y nuestro amigo Floyd y sí señor esta misión se llama el golpe a Mary Wade ahora le dice que lo me sabe más así que mierda y justamente llega acá nuestro amigo Michael nueve años tarde dice Trevor que locura muy bien y entonces donde está Franklin el ayudante le dice Trevor me das calofríos y acá llega dice que el rey de los santos dice ahí atrás en el buzo de este chico Frank muy bien entonces ya está todos los preparativos los cinco personajes prácticamente los tres son los que van a dar el golpe y acá está la estructura de Trevor de lo que va a ser esta misión veamos y dice que se habló con Lester y se lo llamé pero están en el hospital que se está limpiando la vagina o no sé qué tiene caquesia dice Michael dice que no trabajan así oh oh que van a trabajar así dice a la manera de Trevor que la otra es que hicieron la manera de Michael lo dispararon a todos se enterraron los visitaste y te volvieron un bésil y la hora acabó en la cárcel todavía se remita al pasado Trevor realmente no lo he podido superar y ahora le hice que cierre la boca que lo van a hacer a su manera y que haremos después de esto después pensaremos en algo ¿cuál es el plan? fácil dice Trevor muy bien cargueron el puerto de los santos está bien pequeño asistente de papá tú eres el vigía y Michael va a abordar el carguero y él es el explorador del rescate de tesoros pues yo no sé pinta bastante fácil dice ¿dónde sacas a ese cobarde? muy bien entonces que se venga la misión señoritas dice gran maestro a la mierda necesitamos un transporte yo lo voy a hacer rápidamente en este en este auto ¿qué les parece este auto? este auto este auto si cogelo bien sube a un vehículo no importa cual sea rápido Franklin estamos contratiempo entonces vamos a hacerlo entonces rápidamente esto sí que vuela parece como si la referencia fuera un lotus pero saben que este juego no muestra las marcas que son ¿no? entonces vamos a hacerlo rápidamente vamos a dejar a Franklin en el punto estratégico ¿eh? y que vamos a esta misión que se vengan los disparos las explosiones etcétera que va a haber bastante acá justamente entonces creo le explica más o menos lo que hace la misión o más o menos lo que van a robar ¿no? porque realmente es el objetivo de esto ahí le dice que es algo muy grande porque está vigilado por gente del ejército mucha gente y que va a haber algo importante en este barco y que justamente se va a ubicar en un contenedor eso es lo que más o menos entiendo no me puedo pasar a leer porque lo importante es la conducción y llegar al punto lo más rápido posible ya estamos muy cerca eso sí que corre ¿eh? si hubiera terminado de hablar y yo ya llegué ¡staz! así tiene que ser esto vea el punto estratégico acá por acá por estas cositas verdes llegamos rápidamente y que se venga la misión ¡oh! muy bien por fin lo he esperado vamos a ver cómo nos va nos va súper bien colocamos en el menor tiempo con gran puntería hay tiros en la cabeza es muy importante que cuando en una misión manejamos el rifle de Franco tirador la mayoría de tiros hacerlos en la cabeza para así tener una mejor puntuación a la misión ¿no? entonces Franky se encarga de cubrir a Michael y Michael lo que va a hacer es poner las cargas este es nuestro primer tiro ojalá lo hagamos de uno solo frente a los dos o sea dos en uno que llaman ¿cómo hay? perfecto muy bien todo despejado sube a bordo acá hay dos opciones o manejar a Michael que me parece la más compleja o manejar a Franky entonces lo vamos a hacer de la manera más sencilla que sería manejar a Franky pero también es muy interesante ¿no? acá cambiamos directamente a Franky para cubrir a Michael porque acá hay unos amiguitos entonces tras fue el primer amiguito por acá hay otro vemos un misodio Chao también vemos a otro por acá este ya está está solo prácticamente Trin Chao también y despegamos el camino a Michael que míralo ahí como avanza que está muy pendiente del mapa que justamente nos indica dónde está cada personaje al que hay que eliminar acá hay una parte de arriba no hay no que se volverá y que habrá que eliminar vamos baja ahí debe venir ¿dónde está? aquí viene protetaron Chao papá ¿dónde ibas? hay una parte de arriba le voy a dar el tiro de gracia Chao acá hay otro también Chao y bien así despejamos rápidamente el camino a Michael para que sea lo más pronto posible y pueda poner todas las cargas necesarias este también Chao por acá hay otro hemos dicho no me voy a reservar ninguno por acá hay uno por acá hay uno por acá hay uno por acá hay uno aquí 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 no leí no leí no leí perdón listo vía libre por acá no veo más listo hasta el momento nada complejo ya unos buenos tiros en la cabeza vamos a ver cómo se desarrolla la misión y esto oh oh y esto por ahora no me indican nada en el icono que sea enemigos ahí donde va Michael que tiene que entrar por esta está todo despejado entonces no hay problema entonces cuando él entra empiezan los problemas realmente entonces póngale mucha atención porque nos empiezan a llegar en la parte de abajo donde está habiendo esa camioneta ahí nos empiezan a llegar más y seguidamente nos llega un helicóptero aquí hay que bajar entonces hay mucho trabajo por hacer acá creo que ya ya hay gente ah justamente en la parte de abajo me escaché muy mal muy malo y llamamos esto rápido porque nos llega en la parte de abajo los autos eso se está haciendo el duro acá llega uno chao papá chao usted también falta este chao también llega otro por acá ya le di ya lo bajé este me alcance a descachar queda este chao también muy bien voy muy bien deben llegar más autos y el helicóptero acá ya vemos en el mapa que ya está llegando otro auto me fue bastante bien y por acá ya se hace un helicóptero lógicamente lo más sencillo es darle al conductor no se van a poner a bajarle al helicóptero así a punta de bala porque no va a funcionar justamente al este o si no problemas ya empezaba a dar esa descarga de misiles y chao perfecto habrá que cubrir a michael pilas porque empiezan a llegar creo que desde aquí de todos lados va a bajarle donde están donde están no los veo aquí 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 ya veo uno no ese es michael el que baja ese enemigo listo chao por acá hay otro que le están dando a michael dispara dispara ¿dónde? ¿dónde? por acá por acá por acá chao este y chao este también listo por acá tiene otro ¿dónde? 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 aquí aquí llegan aquí llegan chao este chao este muy bien perfecto despejado totalmente despejado michael listo que bien fue bastante bien muy buenos tiros y entonces vamos a ver que toca hacer muy bien estudias algo puedes volar las cargas parece que nos toca volar las cargas en tu celular hombre exactamente si señor al celular le damos contactos y le damos detonar le damos ah que empiece entonces los juegos pirotécnicos pum justamente todas las cargas que colocó michael y en esa central ya veo gente ahí y chao empiece a correr pero no creo que se salde porque eso va a volar y se va a hundir nada que hacer oh si señor y entonces acá es donde viene el contenedor que tanto busca Trevor Phillips y su banda ¿no? y ahora michael en el agua apestosa dice muy bien entonces hay que encontrar el contenedor con algo lo hacemos más rápido le damos variar de cesar pero que contenedor será voy avanzando dice localiza el dispositivo entre los escombros es un dispositivo debería estar acercándome por acá no hay nada entonces ¿dónde es? pregunto yo ah es por allí ya lo vi ya lo vi listo listo justamente por aquí me paseé un poco aquí es justo acá lo encontré genial así que esto era realmente no sé si se haya abierto por el contenedor ahora nos toca empieza acá Trevor con X entonces ascendemos y con A descendemos entonces nos toca por ese lado es el punto verde si no estoy mal se diseñó el punto verde y hay que recogerlo ¿no? por medio del sumergible luego llegar al punto de extracción y muy bien todos contentos por fin entonces estuvo bien esa parte donde toca cubrir a Michael compleja muy interesante y acá justamente entonces le damos A para descender y ahí creo que ya lo recogemos listo sencillo ¿verdad? entonces nos vamos prácticamente hacia atrás subimos acá un poco y bien entonces vamos a ver la ruta cómo está la cosa yo creo que debe ser ahí derecho no creo que tenga pierde si debe ser por acá muchos disparos y explosiones y le dice que se tranquilice por acá si creo que me toca desviarme un poco a la derecha si definitivamente si me toca desviarme y ahora si hacia la izquierda para pasar esta parte porque es al otro lado pero bien ya tenemos esta misión a punto justamente acá uy sí porque si nos tocara un trayecto largo con este submarino no es muy corto realmente el trayecto ya llegamos prácticamente es justo aquí bien entonces el golpe a Mary si güey tempraticamente completo uff muy buena esta misión quien llega a necesar si pero lo logró vea loco este ese traigo es un personal increíble ese es Lester llegó Lester míralo mira cómo está enemigos del estado el FBI la IAA super arma experimental y vendérsela a los chinos pinches estúpidos les dice espera un momento dice Franklin entonces parece que están embarrado míralo atrás se le ve la se le ve el tracer al Ester Kiko te veo muy bien ¿no? tienes la misma idea de lo que hiciste si dar un golpe 20% la lista de los más buscados ¿y qué dice? que nos buscarán y nos matarán inmersos piensa toma el camión llévate a alguien haz lo que sea necesario genial y dice que luego vuelva o si no se metería en la grande pues qué piedra después de haber todo hecho y que no sirva de nada ese trasero de los cerrados que increíble pues es preferible a que prácticamente se vean el cartel de los más buscados y que luego lleguen y los asesinen ¿no? se busca que alimentar mira la cara de Trevan y la rabia ¿ah? pues después de todo el trabajo entonces muy bien logro desbloqueado subversivo espera un momento ahorita vemos la calificación dice ha robado una super arma a experimentar a Mary Waiter y la has devuelto así que ya nos dieron otro logro llamado subversivo y nos fue bastante bien 80% tiros en la cabeza eso es una injusticia me faltó uno 11 de 12 si no era bastante bien y cazador de contenedor muy bien amigos esto fue otro capítulo y nuestro gameplay número 53 y ya saben pásenla bien acá hay otro también chao y bien así le despejamos rápidamente el camino a Michael para que sea lo más pronto posible y pueda poner todas las cargas necesarias este también chao por acá hay otro dicho número